¿Cómo están? ¿Buenas tardes? ¿Felices? A ver, en el transcurso de nuestra vida hay muchas cosas que nos cambian. Nos puede cambiar la vida, desgraciadamente es un accidente y no la cambia para mal. Y muchas otras, el convivir, el estar con la familia, no la cambia para bien. Yo creo que algo de lo que nos cambia la vida totalmente y se llena de alegría, no solamente a esa persona, sino los hijos, la esposa, toda la familia, es cuando damos un paso en nuestra superación personal. Es cuando ahorita que decía el video, no, pues ya no traigo a la huella, ya no trae la huella. ¿Antes llevaba una huella? ¿Y quién era? Y la diferencia, ¿no? De poner la huella, ahora aprender a escribir Julia. Yo creo que eso cambia en serio para siempre y además es un momento que te dura toda la vida. De que cuando vas a comprar algo, puedas hacer la cuenta, de cuando, bueno, todo lo que se aprende por conocer los números y las letras, a escribir, a leer, a hacer las operaciones básicas, eso es lo mejor. Y esta es nuestra responsabilidad como gobierno, que cada día, cada uno del millón trescientos habitantes que hay aquí en este estado, sea mejor, tenga mejor calidad de vida. Y ustedes ya tienen una mejor calidad de vida sabiendo leer y escribir. Habrá quien tenga una mejor calidad de vida ganando cincuenta pesos más. Pero el saber con educación a leer y escribir, eso también abre oportunidades para que te caigan esos cincuenta o cien pesos más. Y estamos haciendo ese trabajo, esa lucha. Y aquellos que saben leer y escribir, estamos buscando que aprendan inglés. ¿Para qué? Para que también mejoren su calidad de vida. Hoy en la mañana veníamos de una empresa que se llama Tachies. Y veníamos platicando de una empresa que decían que les pagaban a los jóvenes recién egresados ocho mil pesos, veníamos platicando. Una empresa de Estados Unidos, pero que si hablaban inglés les pagaban catorce. Fíjense nada más, de ocho a catorce. Entonces también para aquellos, ustedes era aprender a escribir y a leer. Para otros es que den otro brinquito para que ganen mejor. Otros que tengan de un cuartito dos recamaritas. O sea, que cada uno de ese millón trescientos mejoremos poquito a poco en alguno de los conceptos de la vida. Ese es nuestro legado, esa es nuestra responsabilidad. Eso es para lo que estamos aquí trabajando todos los días. A pesar de cuántas críticas y todo lo que oyen, yo lo que hago es hacer mi chamba. Que me ponga contento cuando veo que el equipo que me ayuda como Vero y su gente, Raúl y también aquí Pablo, hacen su trabajo diciendo tengo 120 personas más que ya saben poner su nombre. El siguiente curso de aquí, ¿qué sería Vero? A primaria. O sea, ¿y la primaria en cuánto tiempo la pueden hacer, Vero? Fíjense, en seis meses hacer la primaria. Yo me la vendé como en ocho años. No, no se crea. Pero en seis meses harían primaria con empeño, con dedicación. Y no es por el pequeño recurso que se les da. La mayor satisfacción es tener su certificado. Entonces, yo los invito a todas y a todos que no le afloje. Ya van encarrilados. Ahora en seis meses aviéntense la primaria para que ahí sus hijos tengan ahí o su mamá o quien sea, en un cuadro, el certificado. Mi mamá a los 60 años sacó su primaria. Qué orgullo, ¿no? Es mayor sacrificio, mayor orgullo, luego un esfuerzo de estos. ¿Por qué? Porque en circunstancias de la vida, en aquellos tiempos, mi mamá nada más llegó hasta segundo. Y mi papá creo que nada más a primero. Porque eran otros tiempos, había otras circunstancias, estábamos en otros lugares. Era otra, otra. No había las oportunidades que ahora, hoy que las hay, ahí les pido que no les desaprovechen. Y no solo ustedes. Seguramente alguno de ustedes sabe que alguien también no tiene la… O no sabe leer, no tiene primaria, no tiene secundaria. Invítenlos. Nosotros nos urge, no hay límite para que Vero tenga muchos alumnos en las escuelitas. Nosotros queremos, somos de los estados que menos analfabetas tenemos, ¿verdad? ¿Somos qué número? Solamente mil, número uno. O sea, somos el mejor estado. Pero hay diez mil. O sea, todavía hay diez mil. Otros estados tienen mucho más. Entonces, vayamos por esos diez mil. Si ustedes conocen a alguien de esos diez mil, por favor, invítenlos a la escuelita, porque ese es nuestro trabajo y este es nuestro legado. Que cada día tengan una mejor calidad de vida, ¿sale? Muchas gracias, felicidades y que Dios los bendice. Gracias.